Estamos con Manuel Sol para la página de internet United Soccer. Manuel, ex futbolista profesional. Aquí con ustedes, Manuel. Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Manuel Sol. Y les quiero mandar un saludo. Y bueno, que siempre entrenen muy fuerte, que lo hagan con mucha seriedad. Y que tengan metas muy claras. Siempre puede llegar alguien a ser futbolista profesional, a ser alguien importante, si lo desean. Y tienen siempre en mente trabajar muy fuerte por lograrlo. Así que espero que algún día lo logre. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Para United Soccer, Coach Pepe. Gracias. Así es.